¿Quieres cambiar de celular pero no quieres tener que vender un riñón? Acompáñame a conocer el OnePlus N100 ¡Gracias por ver el video! Así como les platicaba en un inicio, si quieren un teléfono que sea económico Que se pueda comprar sin tener que andar empeñando ningún órgano en esta Navidad y principio de año Pues aquí está este OnePlus N100 que tiene magníficas características Empezamos por un procesador Snapdragon 460 con un GPU integrado Adreno 610 4 GB de memoria en RAM, 64 GB de almacenamiento interno Pero cuenta con una ranura de almacenamiento microSD que soporta hasta 256 GB Así que es por almacenamiento, no se van a tener que estar preocupando Pantalla IPS LCD de 6.52 pulgadas con una resolución de 1600 píxeles por 720 píxeles corriendo a 90 Hz Un teléfono muy alto que provoca una relación de aspecto de 20 por 9 Largo, largo, largo Con esta resolución tenemos una densidad de píxeles en pantalla de 1.5 megapíxeles Es decir, más de millón y medio de píxeles vivos en pantalla Si está buscando un teléfono de gaming, honestamente no es el más recomendable por el mismo procesador que les decía en un principio No creo que sea una opción viable para jugar juegos muy demandantes Probablemente como Fortnite o Free Fire o esas cosas que les encantan a ustedes Sin embargo, este teléfono tiene una gran 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 característica Que es que si son consumidores de videos, de música, de podcast o de lo que sea Cuenta con una batería interna de 5000 miliamperios 5000 miliamperios, para que se imaginen Les va a dar una cantidad de horas y horas y horas de entretenimiento Sin tener que andar pegando cables a la pared, sin tener que andar en esquinas Pidiendo que te regalen un poquito de electricidad Con esta batería de 5000 miliamperios Se puede calcular más o menos que si utilizas unas 8 horas diarias de tu teléfono Incluso con los speakers abiertos Podrías estar necesitando cargar tu teléfono quizá 2 o 3 veces a la semana Así es, con 8 horas diarias Entonces imagínense una gran característica de este N100 OnePlus Si quieren ver Netflix, si quieren ver 20 veces la última de Avengers Les va a alcanzar la pila sin ningún problema Si aún así se colgaron viendo Netflix, se están acabando la pila Y ya no tienen más que ver y con qué entretenerse en el baño Pues rápidamente Quick Charge 3.0 Que te garantiza que más o menos en 30 minutos Podrás cargar de 0 al 80% de tu batería Y si lo suyo es la fotografía Cuenta con 4 cámaras La principal de 13 megapíxeles que está en la parte posterior a parte de hasta arriba Luego un lente macro para hacer tomas muy muy cercanas de objetos muy pequeños De 2 megapíxeles Y el modo retrato o este modo que tiene el desenfoque del fondo que tanto nos gusta a todos De 2 megapíxeles Si tratándose de video, podremos grabar video en 1080 en Full HD hasta 30 cuadros por segundo Y para ustedes amigos hedonistas que les encanta andarse tomando selfies La cámara de selfie que está en la parte frontal de la pantalla tiene 8 megapíxeles Para que se vean bien guapotes en esas fotos que le mandan a sus novias, novios o a sus mamás Si no tienen audífonos y los perdieron en algún lado Si simplemente quieren usarlo como un speaker de fiesta Aquí les dejamos una muestra de sonido para que vean como se escuchan estos speakers del N100 OnePlus Déjenme decirles que si, se suenan bastante duro Honestamente tienen bastante poder Y la tercer característica es que sus almohadillas están hechas de espuma discoelástica Así que aquí lo tienen, OnePlus N100 Un teléfono económico Para que no anden sufriendo ahí, quedándose sin comer y nada más echándose Ya saben, ahí este cereal sin leche Este teléfono pueden conseguirlo en cualquiera de nuestras tiendas en Xtreme Tech En cualquiera de ellas, ahí lo van a encontrar disponible Este y muchos otros smartphones más Yo soy Oscar Roa y nos vemos en el siguiente unboxing Chao